Arregléo estas páginas y me doy cuenta que todo está saliendo como quería. El plan que armé para destruir a Gómez Acuña está dando resultado. Lo raro es que pensé que lo iba a disfrutar, pero no es así. Ya no sé qué estoy haciendo bien ni qué estoy haciendo mal. ¿Será que de tanto acercarme a mi enemigo me transformé en él? ¿El café? El café, sí. Ahí tenés. Recién lo hice. Ajá. ¿Qué tenés ahí? Nada, es como mi espacio. Acá tengo todo lo que va... ...aconteciendo con el plan. Ah, como un diario. Sí, como un diario, sí. Está bueno. Está bueno. Necesitaba esto. ¿Estás bien? No. ¿Sí? Luchando con los rulemanes, con tu hermano y con el taller, con todo. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien. Cansado. ¿Y por qué no te vas a tirar un ratito? Porque no estoy cansado, no tengo sueño. Estoy cansado de la situación. Estoy harto. ¿Del plan? Un poco, sí. ¿Y vale la pena estar en tu sacrificio, entonces, con lo de González Acuña y todo eso? Mirá, cabeza, hay momentos que pienso que sí, hay momentos que... Hoy, si me preguntaste, digo que no. Ayer te decía que sí, no sé. Pero sí, ya está. Ya le arruinaste el matrimonio. Ya, tiene una hija que lo detesta. La otra que está totalmente loca. No tiene carrera política, no tiene nada. Ya está, ya fue. Tiene mucho más de lo que debería tener. Es un hijo de puta. Bueno, pero... Yo le hice una promesa al viejo y lo voy a cumplir. Lo quiero como un miserable. Lo quiero sin nada. Lo quiero arruinar. ¿Sí? Es horrible, pero es lo que siento. ¡Qué chico! ¿Qué quiero? Yo también te quiero dar eso. Te quiero mucho. Leo. Juana. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué haces? Buenas noches. ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Andy. ¿Quién es Andy? ¿Quién es Andy? Andy, Andy, Andy. Andy, no sé, es una amiga. ¿Qué es? Amiga. Claro, no te conté nunca a Andy, ¿no? No, la verdad que no. Es una amiga de toda la vida. Es una amiga. Hicimos la primaria juntos, nos conocemos de chicos. Es como una hermana para mí. Ah. Es... Juana, mi mujer. ¿Cómo estás? Bien. Sí, me habló muchísimo de vos. Leo nunca me habló de vos. Bueno, nunca. No, nunca me contaste, mi amor. Nunca se ve la oportunidad. No, no. La cabeza. Estás trabajando acá, aparte, ahora. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo? No sé. Unos días. Unos días. Ah. Pase todo lo que es soldadura. No me contaste nada, mi amor. Bueno, nunca me contaste. Se me pasó, se me pasó. ¿Qué te pasó? También me acabas en otra cosa. Estaba pensando en vos y en tu salud. Ah, bueno. Sí. Bueno, disculpame, ¿no? Sí, sí. Pero habíamos quedado en que íbamos a salir, ¿no, mi amor? Sí. ¿No que sí? Sí. ¿Vamos a salir? Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Sí.